Y yo sé que por ti lo di todo y con el tiempo eso se fue Todos mis amigos me dijeron que tropecé con la misma piedra Y que me hizo ver que no eres mi mujer ¿Qué más da si ya no me haces falta? ¿Qué más da si ya no duermes en mi cama? ¿Qué más da, qué más da, qué más da, qué más da, qué más da Y qué más da si ya no recuerdas ¿Qué más da si tú, mi amor, promete no hacer lo mismo, no? Si como esas ya hubo un millón Ya hubo un millón Aunque tu sexo sea perfecto No te he hecho pa' tragarme todos tus cuentos Sorry, si te hice daño pues lo siento Solo quiero alejarme de momento No seas ridícula, no eres lo que aparentas Con esa película no te quiero de vuelta Perdí la cuenta, ya perdí la cuenta De las veces que pusiste mi cola en venta Son tantas las veces que ya te avisé Y aguantar no me hace bien Lo que había ya se fue, yeah, yeah ¿Qué más da si ya no me haces falta? Yo no quiero que vuelvas ¿Qué más da si ya no duerme en mi cama? ¿Qué más da, qué más da? ¿Qué más da, qué más da? ¿Qué más da, qué más da? ¿Y qué más da si ya no recuerdas? Yeah, oh, yeah Oh, yeah Wow, wow, wow Yeah, oh Guarino para, baby